Y así es, chavitos, brothers y bodrecitas, aquí estamos un día más dándole con todo y siguiendo paso a paso todo lo que pasa en el mundo de la música. Lo más relevante en el planeta Tierra lo van a ver aquí en La Fregadera, brothers. Yo soy Cerralde y hoy vamos a hablar nada más y nada menos de cómo se conocieron Alex y Fer de Maná. Déjenme les digo que Maná, como todos ya lo saben, es para mí el grupo más exitoso que hay en el mercado en español, brothers. Como lo he dicho mil veces, son como los Luis Migueles en grupos. O sea, Luis Miguel es lo máximo como solistas, Maná es lo máximo como grupos a nivel mundial. O sea, han logrado miles de cosas, llenan arenas, donde se paren, retacan el lugar. Y las canciones que tienen son de verdad pegajosísimas, buenísimas, han hecho historia y han vivido con nosotros a lo largo de muchas etapas de nuestras vidas, caray. Generaciones enteras conocen de Maná. Y esta combinación de Alex y Fer Brothers hizo que pues la banda se convirtiera en esto. Y por eso es interesante ver cómo se conocieron platicado por el mismo Alex. Porque esa historia de verdad yo no me la sé. Vamos a escucharla, brothers. Bueno, esta es una historia muy interesante. Mira, yo nací en Miami. Madre cubana, papá colombiano. ¿Cómo se llaman tus papás? Rita Franklin. Pues imagínense, papá colombiano y mamá cubana, brothers. O sea, sangre caribeña del Alex. Y el ritmo, pues por eso tiene el ritmo de baterista que tiene. O sea, es un ritmazo y es considerado uno de los mejores bateristas del mundo. No nada más de México, sino del mundo. Es habilidosísimo para la batería. Y nada más toca, también da show. Y eso lo he dicho siempre. Es una de las características de Alex y pues de Maná. Que su baterista, aparte de que canta y hace coros, toca. Y aparte da show, se para. Hace solos de 20 minutos. Hace cosas increíbles. Literalmente. Está cañón, Alex. Por ahí, por el 81, lamentablemente mis papás se divorcian. Entonces, por el 82, mi mamá se vuelve a casar. Mi padre es un doctor mexicano aquí de la Ciudad de México. Entonces, sale esta propuesta de mudarme de Miami y venirme para México. Entonces, era... ¿A la Ciudad de México? A la Ciudad de México. Ok. Llegué a vivir en satélite. Ah, vecinos. Bueno. Entonces, llego yo en el 83 a satélite. Al norte de la Ciudad de México, pero satélite, dependiendo del área, era una zona bonita. Yo me acuerdo, yo soy de la Ciudad de México, llevo ya que en Estados Unidos más de 20 años, pero en satélite, pues era una zona padre. Pero imagínense el shock cultural que tuvo al moverse de Miami, que pues, por muy retrasado que esté en el tiempo, Miami, pues siempre era parte del primer mundo, como lo de Estados Unidos, ¿no? Y luego llegar a la Ciudad de México, una ciudad llena de carros, llena de contaminación. Digo, la comida es deliciosa y la gente es linda, pero no podemos negar que, pues, en ese tiempo, en los ochentas, México estaba lleno de contaminación y tuvieron que tomar medidas muy fuertes los políticos de México para alivianar esa contaminación que había en esos tiempos, caray. Y me acuerdo que fue un shock cultural, pero en el buen sentido, porque te tienes que regresar a Miami en los ochentas, o sea, 83, no es lo que es ahora. Claro. O lo que ni era hace 20 años ni nada. Yo me acuerdo llegando en el avión y empezar a ver esa nata de contaminación y la jungla de concreto. Yo nunca había visto una ciudad tan contaminada. Lo que pasa es que el lugar donde construyeron nuestros antepasados, la Ciudad de México, es un lugar que no permite que el aire se mueva. ¿Por qué? Porque para empezar, la Ciudad de México está construida en un valle, en un valle muy alto y entre montañas. Es un valle entre montañas y está a una altitud de 2,400 metros sobre el nivel del mar. Es una de las ciudades más altas del mundo. O sea, mucha altitud. Y entonces, como está rodeado de montañas, de por sí está alto y está rodeado de montañas, el aire no tiene circulación. Entonces, con la contaminación de los carros y todo eso, pues se crea una contaminación que no sale. Entonces, ese es el problema que tiene la Ciudad de México. O tenía, no sé ahora, pero pues en los ochentas, de segurito ese era el problema. Y estaba muy cañón, pobrecito. Entonces, yo tenía 14 años y llegué a la Ciudad de México. ¿Pero qué pasó? Yo venía con mi batería. Una batería que me había regalado mi mamá, una tama. Y al llegar a la aduana, la aduana me lo detiene. Y yo venía con una visa de estudiante. Y no me dejaron pasar la batería. O sea, hicieron todo lo posible. Y la batería se tuvo que regresar a Miami, a la casa de mis abuelos. Entonces, pude pasar los cerrajes, tres platillos que tenía en mis baquetas. Entonces, yo armé eso. Sí, pero pues el snare, los toms, el tom de piso, el kick, nada de eso entró. O sea, los tambores, como le podemos decir, nada de eso entró. Entraron pues las cosas de metal y los cimbales, ¿no? Pero pues, pobrecito, caray. Perdió toda la batería. Hacía air drumming, o sea, tocando al aire. Pero tenía mis discos. Entonces, eso por lo menos me mantenía motivado. No, yo toda mi vida en Estados Unidos iba a una escuela pública, escuelas públicas. Aquí entré a una escuela privada. Aparte también, chavos, una cosa muy interesante. Una vez entrevisté a Alex, a él solito. Y me platicó, de hecho yo le traía una sorpresa en la entrevista. Lo empecé a guiar por el lado que me platicara cómo fue que le gustó la batería. Y me platicó que pues de muy chavo él ponía cajas de cartón y les pegaba y se pasaba tocando la batería con cajas de cartón. Y en ese momento le dije, a ver, espérame tantito. Salí del estudio y regresé con cajas de cartón que ya traía yo preparadas para este segmento. Y lo hice que nos tocara con cajas de cartón. Fue padrísimo porque pues, o sea, ves a un Alex que ya es Alex, el mejor baterista, uno de los mejores bateristas del mundo. Con mucho éxito y de repente lo sientas con sus cajas de cartón y dices, wow. Es un triple que dices, wow. O sea, imagínense, el niño que empezó así, ahorita es esta figura que era ahí. Primera vez que he tenido que usar uniforme. Me cortaron el pelo, me encabaron, no les menté la madre. Entonces fueron muchas cosas que fueron cambios medios drásticos, ¿no? El idioma, aparte. El idioma, hablaba español, pero bastante pocho. Bastante mal, pero bueno. Bueno, para no hacerte el cuento tan largo, mi mamá, este... Y de hecho sí, o sea, su primer idioma, o sea, aunque sus papás eran latinos, colombiano y cubana, en Miami, pues su primer idioma fue el español, pero pues en la escuela y todos lados hablaba el inglés. De hecho, si oyes a Alex hablar inglés, lo habla literalmente como americano. O sea, no tiene acento de mexicano hablando inglés. O sea, tiene un acento perfecto. Y eso es porque pues creció en la escuela, creció acá, en Estados Unidos. Y Carlos, mi padrastro, este, me llevaban a tiendas de, 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 de instrumentos. Casas Verkamp, botes que habían. Pero yo quería una tama negra porque, pues, o sea, yo en esa época también era negra. ¿La que te había dado tu mamá era negra? Negra, la tama negra, sí. Y aparte, pues, en esa época yo estaba bien, este, clavado con Stuart Copeland. Y Stuart Copeland tenía una, una tama negra, ¿no? Stuart Copeland, si no me equivoco, era el baterista de The Police. Que, de hecho, era uno de los grupos que Maná, pues, quería como, no imitar, pero estaba tomando influencias de ellos bastantes. Que era el reggae rock. Y el baterista de, el baterista estaba. Y, hombre, es uno de los mejores bateristas. Y a Alex le gustaba a él. Entonces, fíjense cómo ya desde ahí, ya va más o menos todo girando alrededor de lo que Maná quería de baterista. Bien buena onda que diferentes marcas, no, yo tama, tama, ok. Entonces, mi mamá, buscando en el periódico que andamos en esa búsqueda, que si no estoy mal, fue en el Excelsior. Ok. Y fue durante los meses de marzo, de Semana Santa y Pascua, porque yo me fui a Guadalajara, fíjate que loco, me invitaron a conocer Guadalajara. Y mi mamá ve este artículo, cuando yo estoy en Guadalajara, y dice, Grupo reconocido, busca baterista, entre 15 y 21 años, con más de 9 años de experiencia. Favor de llamar tal número. Entonces, mi mamá se quedó dos semanas, mientras que yo estaba allá en Guadalajara, pensando, porque ella dijo, si esta es una banda famosa, Alex se me va a ir. Pero mi mamá pensaba que la banda igual era aquí en la Ciudad de México. Y dice, bueno, puede estar yendo y viniendo, pero está aquí en la Ciudad de México. Pues, mi mamá me acuerdo, llegué de la escuela y todo, y terminamos de comer. Y me dice, oye, Alex, fíjate que vi este anuncio del periódico, buscándote una batería. ¿Por qué no llamas y a ver qué te dicen? Fíjense cómo, en todo esto que nos ha platicado Alex, la mamá de Alex ha sido una pieza importantísima para todo esto que ha pasado en su vida. O sea, igual que como, o sea, se demuestra una vez más que los papás son los que te hacen o te deshacen, realmente. Entonces, llamo, me contesta Fer. Entonces, pero para esto, yo preguntaba en Guadalajara, oye, ¿qué onda con las bandas de aquí? Todo el mundo siempre me mencionaba Sombrero Verde. O sea, decía, ¿qué nombre tan malo? Pero han de ser muy chingones, porque todo el mundo me menciona esta banda. Entonces, cuando yo contesto el teléfono, Fer, hola, ¿cómo estás? Oye, estoy hablando del anuncio. Entonces, yo le digo, ¿cómo se llama la banda? Y me dice, Green Hat. Ah, porque antes se llamaban Green Hat. Y yo, ah, ok. Entonces seguimos hablando. Green Hat. Fer, el de Maná, es todo lo contrario a Alex. El acento en inglés que tiene es más grueso y es más, es bastante fuerte. Y cuando decimos acá que el acento es muy fuerte, es que sí que lo hablas muy masticadote. O sea, muy, así muy feo, ¿no? Y Fer, que me disculpe, si me oye, pero Fer, el acento que tiene en inglés es más de nosotros, más de mexicano tratando de hablar en inglés. Alex es lo contrario, su acento es perfecto. Pero Fer, se me hace chistoso que no hablando inglés, en esa época menos, yo creo, le haya puesto a su banda Green Hat. Cuando el güey no habla ni gota de, o no hablaba ni gota de inglés. Y todo, y pero me estaba preguntando cosas, dije, Green Hat. No lo habías relacionado. Entonces digo, oye, perdón, Fernando, pero son los de Sombrero Verde. Ah, sí, no, lo que pasa es que mucha gente también nos conoce por Green Hat y Sombrero Verde. Y yo me cagué. Dije, no mames, se acabó de estar en Guadalajara, tomó un sombrero. O sea, entonces, y le dije, oye, pues fíjate que entonces empezamos a platicar, bien buena onda, preguntó mis influencias, todo esto, bla, bla. O sea, este, luego me acuerdo que hubo algo muy cagado, este, porque me dice, Fer, oye, ¿y qué tal tu look? ¿Traes buen look? Entonces yo agarro el teléfono y digo, permítame. Entonces me paré en el espejo y digo, yo creo que sí, cabrón, pinche bocoso en 15 años, pero bueno, yo andaba ahí. Brothers, esto puede ser una película. No sé cómo Netflix no lo ha hecho. O sea, esto es comiquísimo. O sea, y es una de las bandas más, la banda más grande que hay en el mercado latino. Con toda la onda New Wave y todo eso que me encantaba. Y bueno, total, pues me dice que al otro día lo vaya a ver. Voy a la zona rosa, está quedando un departamento aquí. Conocí un tipazo, me recibió muy bien. Carlos, mi padrastro, me acompañó. Otra pieza muy importante también, Carlos, el padrastro. O sea, un padrastro que de verdad, obviamente, amaba a la mamá de Alex, se casa con ella. Y luego ayuda, o sea, para poner, para poner a un hijo que es, que no es tuyo, es el hijo de tu esposa, de la mujer de la que te enamoraste. En una escuela privada en México, que es caro, debes tener bastante lana. Y luego también, que no nada más, pues, sea proveedor económico, sino que también sea parte de la vida del niño, ¿no? Que, pues, es un adolescente en esa época, hijo de la señora de la que te enamoraste. Entonces, qué padre que fue y lo acompañó y se aseguró que no era nada raro, porque pueden pasar muchas cosas. Todo bien. Qué buena onda por ese señor, eh, la verdad. Igual que la mamá. Vamos a platicar y Fer dice, digo, luego si algún día te toca entrevistar, dice, güey, cuando abrí la puerta y vi este chiquitito, cabrón chiquitito con los pelos parados, pero chiquitito, y dije, flaquito, flaquito, dije, no, pues. Y Abraham, o sea, era un gran baterista, o sea. Y es muy chistoso porque Fer, el de Maná, es un güey alto. Tiene que medir como uno, yo creo que un 82. Es bastante alto. Y Alex, todo lo contrario, igual. Debe medir como, pues, yo creo que unos 50 y sí, unos 60, lo mucho, ¿no? Esto es chaparrito. Entonces, imagínense a los 15 años, yo creo que todavía era más chaparrito. Y obviamente flaquitito, porque estaba niño, un mocoso. Si imagínenselo, o sea, Fer abre la puerta, alto, ya mucho más grande, porque en edad, yo creo que Fer le saca a Alex como unos 10 años. Es un güey de 25 años. Abra la puerta y lo ve chaparrito, pelos parados, así, con ganas de triunfar en la vida. No sé, qué lindo. Cuando tocaba con Sobreo Verde, o sea, espectacular como tocaba. Entonces, y Abra me lleva cinco años. Bueno, total, platicaba entonces, dice Fer, dice, oye, pues, hoy en la tarde va a haber una audición de otros tres bateristas. Y si puedes acompañarme, pues, me gustaría para ver, porque ya hoy es el último día, ¿no? Y todo esto sucedió porque Ricardo Ochoa, que es muy amigo de nosotros, este, que él fue productor de los dos primeros discos de Sombrero Verde, le dijo a Fer Fer, vas a tener más probabilidades de encontrar un baterista en la Ciudad de México que en Guadalajara. Él ya tenía uno en la mira, que era Chiquis. Sí, me sé esa historia. O sea, que es de mis brothers, vi que lo entrevistaste hace poco, bueno. Brother Saso. Un abrazo a la Chiquis. Entonces, bueno, bien buena onda Carlos, vibró muy bien a Fer. Vio que no era ningún freak ni nada así raro. Dijo, ok, bueno, este, Alex se puede quedar contigo ya. Y lo chido es que la audición iba a ser en el estudio de los babies ahí en Naucalpan. Ah, en Boulevard. Exactamente, en frente. Digo, eso ha de haber cambiado, pero imagínate, esto fue en el 84, brother. Sí, sí, sí. Entonces, me acuerdo que era una bodega en frente del estudio, que ahí estaban ensayando con Victorino. ¿Te acuerdas de Victorino? Claro, por supuesto. Es chistoso que menciona Victorino, porque Victorino era un cantante, con todo respeto, gordo, que tocaba la guitarra y cantaba. Y estaban hablando de que Victorino ensayaba y Victorino daba shows. Y yo me acuerdo que yo llegué a casa de un tío en la Ciudad de México, a los ocho, siete años, una cosa así. Y Victorino llegaba a la casa de mi tío y se ponía a cantar en las fiestas el güey. Y yo, pues, lo veía y decía, pues, que él canta bien el güey. Pero yo no sabía que Victorino era famoso en ese tiempo y sí era. Es más, lo está mencionando Alex, está cañón. Entramos ahí, estaba Ricardo Ochoa, René en el bajo y Victor en la batería. O sea, la banda original de Kenny y los Electrics. Y luego se cambiaron a Kenny y los Eléctricos. Entonces, habían otros tres bateristas ahí. Y me acuerdo que había uno que se llamaba Shilinsky, que era de una banda que él había tocado, que ya lo sacaron y metieron a Abraham a esa banda. Entonces, él fue ahí pensando que iban a ser como el intercambio. Y Fer le dijo, brother, perdóname, pero ni te voy a escuchar. Yo ya te he visto tocar y no eres para esta banda. Y yo dije, no, mames, cabrón. Y Fer es bien directo así, brothers. Es muy, muy directo. Y siempre, eso es algo que yo, la verdad, le admiro a Fer. Siempre ha sabido lo que quiere. O sea, siempre ha sabido para dónde va, qué dirección quiere de su grupo. Él siempre, aunque le costó uno y la mitad del otro, sabía que tenía que irse por esa línea y se fue. Fer es una persona, la verdad, mis respetos, fuerte de acá. Y sabe lo que quiere. Aquí la cosa va en serio, güey. O sea, Fer muy, 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 o sea, muy educado. Pero como diciendo, brother, no vamos a hacer intercambio que hay bateristas. O sea, Fer sabía que él quería a un baterista nuevo. Vibra nueva, sangre nueva. Y eso es muy bueno, porque si no, pues, ah, mire, el baterista de acá se pasó para allá. Y no, 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 era algo nuevo. Yo quiero a alguien nuevo. Entonces, bueno, entonces tocan la rola. Era como un blues, medio rock and roll. Y era escuchar una vez y tocarla. Entonces me dice, Fer, ¿quieres ser tú el primero? Y dije, no, yo quiero ser el último. Porque habían dos chavos más. Dije, así yo oigo más la rola. Y yo veo también la, como la reacción. Entonces llegó el primer chavo, tocó. Nada tonto el chavito. Estaba listo el Alex. Siempre, o sea, cuando alguien ya es listo, desde chiquito ya te ves pila. Te consigaron la boca, así medio, como más progresivo. Y dije, bueno, puedo ser mejor que ese chavo. O sea, creo que... ¿Y de edad eran más grandes que tú? Todos eran más grandes. Luego llegó otro también, o sea, como muy heavy metalero. También todos tocaban bien, pero como que no, como que faltaba algo. Entonces ya me dice, Fer, órale, súbete. Entonces ya yo me subo y yo empiezo a tocar. Entonces, pero yo le echaba energía, le echaba, o sea, como que no, o sea, estático ahí. O sea, le echaba feeling, pues. Que es lo que les digo. Alex no nada más toca la batería increíble. Le echa ganas, le echa feeling. Es un showman. Y se paran en el banquito de la batería y le pega y brinca. Y hace sus malabareos con las batacas y le sigue pegando. O sea, el tipo es un baterista excepcional, bro. Tiene todo. Aparte canta, compone, ¿no, hombre? Entonces me acuerdo muy bien que ya íbamos con más de la mitad de la rola. Y Ricardo Ochoa voltea. Y yo veo que voltea con Fer y le hace así como... Y ahí me dio como mucha confianza, como diciendo, ok. Entonces ya terminamos. Hey, todo el mundo muy bien, güey. Yo me sentí muy bien. Entonces dice Fer, hey, muy bien, muy bien. Fer sentado enfrente en un case, o sea, viéndome. Aparte la batería era gigantesca, bro. O sea, yo era un mocoso. O sea, yo apenas podía agarrar los tomes. Entonces Fer dice, oye, ¿y qué otro música quieres tocar? Y digo, no, pues podemos improvisar lo que quieran. ¿Quieren reggae? Ah, pues. Entonces empezó Ricardo Ochoa un riff de reggae. Y yo empecé a entrar ahí con el reggae. Entró René. Órale, cabrón. Entonces quedó algo funky, ah, funky. Entonces como que iban tirando y yo ahí, pues me defendía. Entonces fíjate, volviendo. Es obvio, brothers, imagínense el reggae siendo caribeño. ¿De dónde viene Alex? Su mamá cubana, el papá colombiano. Obviamente traía ese ritmo de playa, de reggae, de ambiente. Tranquilísimo. Y a Fer, que le encanta ese ritmo porque es para dónde iban. De volada lo contrató y ahí empezó la unión. Así que Batman y Robin, brothers, Fer y Alex, los dos pilares de Maná, brothers, así se conocieron. Increíble historia que la verdad quería compartir con ustedes. Yo no la había oído nunca, a pesar de que conozco a Maná desde los 90. Ya les enseñé una foto el otro día donde estuve dentro del estudio de Sueños Líquidos, que lo hicieron en el 97. Ahí estuve metido yo. ¿Cómo? Luego les platico esa historia, pero siempre han sido parte de nosotros, caray. Y la verdad era importante que viéramos esto. Platíquenme qué piensan, qué les pareció, brothers y bodercitas. Maná, una historia de verdad increíble, brothers. Y aquí se platican solo ese tipo de historias. Y se analizan, y se reaccionan, y se disfrutan, y se comparten a sus artistas favoritos. Yo soy Serralde, brothers, los hago.